El tipo de sistema de liderazgo que se requiere, digamos, demanda de ciertas habilidades, capacidades y competencias que son muy diferentes a las tradicionales y que en este combo, en este contexto, se requieren líderes que tengan al menos la cualidad de, primero, la sensibilidad, segundo, que tengan la humanidad, y tercero y fundamental, que tengan la agilidad para ir adaptándose a las situaciones tan cambiantes que van presentándose. Mirá, sos muy claro, y justo dijiste algo en cuanto a lo tradicional. Estamos nosotros acostumbrados a repetir o fórmulas, o recetas, matrices, y también se repiten ciertas cualidades, virtudes de los líderes. Cuando uno dice de los líderes y hace ademanes como el que estoy haciendo, como diciendo para allá a lo largo del tiempo, pero esos líderes hoy, y algo estabas contestando en el principio de tu respuesta, ¿cómo hacen para obtener diferentes formatos? Porque vos decías, el nuevo líder es un sistema de artefactos, pero yo me estoy imaginando a quien nos está escuchando, viendo en este momento, viendo en este momento, yo mismo también, digo, yo podría ser un líder actual, tal vez tengo un equipo de personas que me siguen, ¿cómo hago yo para no repetir antiguas fórmulas con nuevos escenarios o distintos contextos, que además son cambiantes? Sí. A ver, dos cosas. Primero, un concepto, y es que el éxito del pasado no necesariamente te va a llevar al éxito del futuro. Este es un concepto clave, porque las recetas que utilizamos hasta ahora no son las recetas útiles para este momento. Ahora, el segundo tema que es clave, nosotros estamos habituados a que el líder tenía que tener todas las respuestas, y hoy, quien mejor se desempeña en este sistema de liderazgo, no es quien tiene todas las respuestas, sino quien tiene las preguntas más potentes. Entonces, yo diría, técnicamente, lo que tenemos que entender es que nosotros percibimos a la organización como un triángulo, como una pirámide, donde arriba de todo estaba el que más había, y así iban bajando hasta los niveles más profundos. Después se habló de la pirámide invertida, donde estaba la gente, el servicio del cliente, adelante de todo, y después todos los que estaban a su servicio. Hoy en día, lo que se dice es que no es más un triángulo, es un círculo, porque las empresas pasan de ser ego systems, es decir, sistemas donde los egos tenían mucho lugar, a ecosystems. Sistemas donde todos interactuamos, todos somos interdependientes, y cada uno va teniendo un rol protagónico en función del momento y el desafío.